Bien, bueno, buenas tardes a todos y a todas, y estamos acá en presencia del Tribunal Evaluador del trabajo final del señor José Caro, titulado Medidas de Prevención para los Riesgos Presentes en el Taller Mecánico de Vialidad Provincial de Catamarca. Vamos a escuchar la presentación para que el tribunal pueda evaluar los contenidos, así que, estimado José, le doy la palabra para que pueda iniciar. Muy buenas tardes. Mi nombre es Emanuel José Gabriel Caro, soy estudiante de la Tecnología Universitaria en Institución de Riesgos, de Higiene y Seguridad, y en esta oportunidad voy a pasar a defender mi práctica profesional supervisada, que estuvo a cargo del licenciado Marco Ariel Moya. Bueno, en conjunto con él, decidimos ponerle como título Medidas de Prevención para los Riesgos Presentes en el Taller Mecánico de Vialidad Provincial. ¿Por qué elegimos esto? Porque mediante esto lo vamos a desarrollar durante tres capítulos a todo el trabajo realizado. Los tres capítulos que tenemos que, para trabajar, son el elevamiento y revisión inicial del departamento mecánico, el segundo es la evaluación de los riesgos, y por último, el análisis y tratamiento de los riesgos. Primero que nada, en el primer capítulo, en el elevamiento y revisión inicial, para poder trabajar en este sector, debemos saber cómo llegar a él y cómo está, en dónde está ubicado. En este caso está ubicado en la provincia de Catamarca, en San Fernando del Valle de Catamarca, más precisamente. está entre las calles el gobernador Samuel Molina y la avenida Mariano Moreno Norte. Para poder llegar a él... Pero José, mientras vaya usted, vaya marcando cada diapositiva, es que nosotros vamos viendo en San Fernando del Valle, o solo se queda la luz. No, estoy reproduciendo la tercera ya. La va tocando usted en el PowerPoint, por ejemplo, aparece sobre la crema. A ver ahí. ¿No le sale nada? No. Ahí sí. Ahí. Lo voy a tener que ir así. Ahí. ¿Le sale la segunda diapositiva? Ahí está en el número de la niña. Perfecto. ¿Se nota el avance? Ahí estamos en el tercer edificio. Perfecto. Bueno, para poder trabajar en este trabajo, elegimos trabajar en tres capítulos, los cuales son el relevamiento y revisión inicial, del departamento mecánico, evaluación de riesgos y el análisis y tratamiento de los riesgos. ¿Se ve el paso a la tercera diapositiva? Secretaria. Estamos viendo la tercera diapositiva. Perfecto. Como le decía anteriormente, para poder desarrollar el primer capítulo, lo primero que debemos saber es dónde se encuentra ubicado el sector a trabajar y cómo llegar a él. En este caso está ubicado en San Fernando, el Valle de Catamarca, en la capital de la provincia, entre las calles Gobernador Samuel Molina y Mariano Moreno Norte. Como punto de su referencia a tener en cuenta, para poder llegar a él, se puede tener en cuenta el Paseo General Navarro o más bien la Plaza La Alameda, como muchos la conocen. Si bien aquellas personas que no lo conozcan, pueden tener en cuenta también la Escuela ENEC, la número 5, la Escuela Técnica. Está a 100 metros hacia el noroeste de la institución en la cual vamos a trabajar. También para poder trabajar en ella, debemos tener en cuenta algunos datos específicos, básicos y esenciales, que nos permitirán saber parte de cómo funciona la institución y poder trabajar en ella. En este caso, es una institución que cubre una superficie de 10.000 metros cuadrados aproximadamente, donde en su interior alberca 18 secciones de trabajo, de acuerdo al criterio que da la Administración, pueden ser en secciones de oficina o de campamento. En este caso, los horarios de oficina tienen un horario de labor entre 6 y 13 horas. Los horarios de campamento, entre 7 y las 15 horas. También debemos tener en cuenta que Vialidad Provincial, a lo largo de la provincia, ocupa 7 sectores dentro de la provincia y alberga una cantidad de 1.150 personas aproximadamente, dentro de su entorno laboral. ¿Sí, profe? Sí, perfecto. Mejor de ir distinguiendo la pantalla de la diapositiva porque estamos parados en el frente. Se entiende en toda la exposición, pero vaya a trabajar. ¿No se quedaron parados en la tercera diapositiva? Disculpe. Sí. A menos que la vaya pasando así, sin reproducirla. No, sí, eso va a tener que hacerlo así porque evidentemente hay un problema. Ah, perfecto. Bueno, le explicaba que en el entorno laboral de Vialidad Provincial ocupa en toda la provincia alrededor de 1.150 personas en el cual están entre un rango etario de 20 a 70 años de edad en el cual desarrollan su labor diferentes profesionales y es una empresa autoasegurada. ¿Qué quiere decir autoasegurada? Que es una empresa que está asegurada por la superintendencia al cierre del trabajo, la cual lo permite responder por accidentes o acontecimientos no deseados hacia los operadores en el entorno laboral. Esto le evita estar contratando empresas privadas para que hagan este servicio. Sabiendo esto, podemos empezar a trabajar el capítulo 2, la evaluación de riesgos, cómo desglosarlo. En este caso, para poder sentir la magnitud del riesgo, necesitamos algún sistema o método para identificar o cuantificar el riesgo. En este caso, nosotros ocupamos el sistema simplificado de evaluación de riesgos de accidentes o más bien conocido, el NTP 330. En el sistema vamos a ver diferentes normas que nos pide para poder llegar a obtener el riesgo dentro del establecimiento. Primero, nos pide que tengamos en cuenta el nivel de exposición al cual se encuentran expuestos los trabajadores, en qué rango horario. Y bueno, de acuerdo al rango, lo podemos calificar en 1, 2, 3 o 4, que son patrones de referencia y que el sistema ya tiene fijo, planteado en él. Otro dato a tener en cuenta es el nivel de eficiencia. Es de acuerdo a las herramientas o maquinarias que puedan utilizar, si están en condiciones de trabajo o están defectuosas. Hay maquinarias o herramientas que, sin embargo, están defectuosas y se las puede utilizar y por eso surge este método, en el cual lo podemos elegir también, de acuerdo a los patrones de referencia, con los que cuenta el sistema simplificado. Por último dato, a criterio propio a elegir y tener en cuenta, es el nivel de consecuencia que tiene. En este caso, tenemos en cuenta la consecuencia que se genera en el operador y no en material hacia la empresa. También, de la misma forma, vamos a tener el criterio propio de poder elegir el valor y dar la dimensión mediante patrones de referencia que están plasmando ya en el sistema. Una vez obteniendo estos tres datos, podemos pasar a las operaciones que nos acercan más al nivel de riesgo que puede tener cada labor a desarrollar. Por ejemplo, con los datos de estos podemos obtener el nivel de probabilidad de que ocurra el accidente dentro del establecimiento mediante el producto del nivel de deficiencia y el nivel de exposición. Esto también nos acerca a poder obtener el nivel de riesgo. ¿Cuál es el nivel de riesgo? Es lo que el en sí y el percance que puede llegar a tener la persona dentro del entorno laboral. Esto también se obtiene mediante el producto del nivel de probabilidad y el nivel de consecuencia, el cual nos va a permitir, mediante un valor numérico, saber el nivel de intervención con el que vamos a actuar dentro del riesgo presente en el trabajo. Como pueden ver, luego de un análisis completo en todos los riesgos presentes, en las labores que existían en los talleres, se hizo un análisis y se sacó todos los riesgos con carácter de urgente, todos aquellos que tienen el máximo nivel de intervención. Dentro de ellos se eligió uno de cada sector, el más importante, el que más llamaba la atención y el que más preocupaba a la institución. En este caso, por ejemplo, en herrería, sacamos golpe de choque con objeto, en carpintería, en la lija de banda, sacamos contacto eléctrico y también en carpintería, la sierra sin fin, que es caída al mismo nivel. Luego, pasar a dirigir los tres problemas que más llamaban la atención, contacto eléctrico, caída al mismo nivel y golpes de choque con objeto, nos puede dar paso y prioridad a empezar a trabajar en el análisis y tratamiento de los riesgos, el último capítulo. O sea, es proponer medidas correctivas en los riesgos que ya encontramos defectuosos. Por ejemplo, acá en el primer riesgo, contacto eléctrico, como pueden ver, los niveles son bastante altos y nos dan un nivel de intervención en carácter crítico de urgencia. A este le propusimos tres tipos de mejoras para minimizar los daños y, bueno, trabajar conformemente. El primero fue realizar un cambio completo en las instalaciones eléctricas. El segundo, realizar un mantenimiento mensual para detectar nuevas fallas que vayan surgiendo o bien aquellos circuitos que no sirvan o dejen de funcionarse o reemplazar. Y, por último, se hizo un planteo de realizar charlas periódicas de concientización sobre lo que implica la conectividad eléctrica dentro del cuerpo humano. Y esto se habló, se lo analizó y se lo eligió junto con la Administración de Vialidad Provincial. ¿Cuál era la más factible para ellos para poder trabajar y poderlo implementar? En este caso, ellos eligieron la primera opción, realizar el cambio completo de las instalaciones eléctricas ya en los talleres de trabajo. Lo que pasaba a consecuencia de esto era hacer un costo-beneficio que sea factible y que lo pueda manejar la institución ya que la mano de obra la contaban ellos porque en las secciones tienen eléctricos y todo tipo de operadores y lo podían hacer. En este caso, el costo-beneficio era aproximadamente de 160.000 pesos haciendo una adquisición de tablero secundario para las secciones utilizando bandejas portacabas que pueden ir anucladas o suspendidas en la parte superior del edificio. Para esto se iban a necesitar llaves térmicas y trifásicas al igual que los enchufes o conectores dependiendo siempre de la maquinaria con la que van a trabajar. Y por último, el cable que van a implementar o usar es más conocido como cable subterráneo es el cable tipo sintaxe de doble aislamiento para mayor protección de los trabajadores. Debe de hacer todo este análisis y volver a implementar el nuevo sistema de NTP330 volvemos a tomar las medidas que nos dan de acuerdo a los niveles como por ejemplo un nivel de deficiencia exposición, de probabilidad de consecuencias y de riesgo. Y en este caso logramos disminuir el nivel de intervención en dos niveles a mejorar en este caso. O sea, tuvo éxito la del accionar de esa implementación. Como segundo riesgo teníamos esta ida al mismo nivel de la misma forma se le planteó tres propuestas de mejora para reducir los daños y poder trabajar conforme ya conforme ya también en carácter de urgente este riesgo se le planteó incorporar un ayudante mediante que pueda mantener el orden de limpieza al momento de trabajar con los operadores porque muchas veces trabajaban y no tenían quien les ayude o le alcanza las herramientas lo cual producía las caídas. En la segunda opción era adquirir casos móviles por otras herramientas que le facilitarían el alcance de herramientas o maquinaria y evitarían el desorden en el entorno de trabajo y por último era concientizar al personal sobre los riesgos que implica mantener un entorno de trabajo en desorden lo que puede provocar accidentes que en ciertas ocasiones pueden llegar a ser fatales. También en conjunto con la administración se analizó y esta vez se ocurrieron por la propuesta número dos y adquirir un caso no un caso perdón varios casos móviles por otras herramientas en este caso tuvo un costo-beneficio de aproximadamente doscientos mil pesos y también tuvo luego de la adquisición se pasó a un nuevo análisis con el mismo método para ver si tuvo mejoras o no y en este caso también disminuyeron los valores pero disminuyó en un nivel y aún así fue favorable porque disminuyó la tasa de accidentes en los registros que posee la institución pero último a analizar tenemos golpe y choque con un objeto esto pasaba muchas veces por negligencia de los trabajadores por trabajar de manera incorrecta o con herramientas inadecuadas que no que no debían utilizarse también en carácter de urgente le planteamos tres propuestas las cuales son contar con la presencia de un supervisor o técnico en higiene y seguridad a la hora que pueda controlar que se realice bien su trabajo que no sea negligente al momento de trabajar la segunda fue hacer charlas de instrucción en higiene y seguridad para que conozcan los riesgos que derivan y el tercero fue hacer entrega de EPP extras además de los EPP que ya cotidianamente se le entregaban los básicos ¿por qué se le planteé esto? porque normalmente dentro de la institución no brindaban cascos de seguridad ¿por qué? porque decían que no se encontraban en riesgo y la tasa de accidentabilidad que tenían ellos normalmente eran por golpes en la cabeza contusiones en la cabeza o cortes en la cabeza ¿y por qué se derivaban? porque nunca tenían un casco o también pasaban por el tipo de guantes que usaban había veces que trabajaban con aceite o agua y tenían un guante de anticorte y no un guante de neopren por decirle así en esta oportunidad también luego de analizarlo junto con la administración se eligió la primera opción ¿por qué? porque en los últimos años la empresa se dedicó a incorporar personal como operadores y nunca tuvo en cuenta un personal que mantenga la seguridad para ellos en este caso contrataron un técnico de higiene y seguridad el cual facilitó la que pusieran en práctica las tres propuestas brindadas él también les exigió la entrega de cascos protectores a cada trabajador y además se le pudo brindar charlas diarias antes de comenzar la labor en este caso tuvo una muy buena mejoría y también disminuimos en dos niveles la el nivel de intervención como pueden ver en esta tabla perdón en este gráfico que grafico que tuvo aquellos niveles de intervención que había dentro de la empresa en carácter crítico y bueno los tres que analizamos los últimos tres los que trabajé yo representaban un 72% de la accidentabilidad por eso también lo trabajamos y un 28% representaban a los demás accidentes en este gráfico se puede ver más detallado el nivel de accidentes que tenía cada uno por ejemplo caía al mismo nivel de igual choque con objeto eran los que más accidentes tenían dentro del establecimiento luego de la implementación sin alterar los datos de los accidentes de los ciervos críticos se pudo ver una mejoría de un 33% gracias al método en el TPE 330 lo cual estabilizó en un rango en coincidencia con los otros a los demás accidentes que analizamos disminuimos también casi un 50% de la accidentabilidad y por último acá se puede ver todos los tipos de ciervos que había una vez que analizamos el que implementamos el NTP 330 en ellos pudimos hacer que sea un gráfico más parejo dentro de la tasa de accidentabilidad y allí concluye mi presentación muchísimas gracias y no sé si el tribunal quiere el jurado quiere hacer consulta pero si puede dejar la pantalla la situación ellos para poder tener un tiempo perfecto ¿sabes? Sí Sí José te hago una una estuve viendo todo y la verdad que está en hacer un poquitito la realidad me parece que hace un poco eco y le retorno te hago una consulta que la alcancé a escuchar justo cuando ingresé ¿cuánta gente trabaja en vialidad provincial aproximadamente? 1.150 operadores y encargado de higiene ¿no? lo hablaste con él ¿verdad? ¿cómo? perdón no lo escuché lo conociste al encargado de higiene y seguridad al ingeniero Marquetti sí y el equipo de trabajo ¿de cuánta gente es con la que él trabaja? estás muteado ahí perdón es de 5 personas perdón 5 personas que están en el área de higiene y seguridad sí es solo la parte de la institución lo que representa a la generación mecánica ¿y supiste más o menos cuántos campamentos maneja la realidad provincial aproximadamente? 7 ¿me escuchás? 7 campamentos 7 campamentos sí, sí, sí 7 campamentos sí, eso quería conocer más o menos más o menos ese dato que es muy importante dentro de lo que es las mejoras con las propuestas siempre siempre yo veo que hay un tema que es importante y es el equipo de higiene de seguridad para una gran cantidad de 1.170 personas en este campamento ¿verdad? algo que quería decir esas 5 personas están trabajando en lo que yo presento el campamento mecánico y la delegación está en la San Martín pero eso es la oficina después cada sector o sea cada campamento dentro de la provincia tiene un encargado de higiene y seguridad ¿un encargado de higiene y seguridad tiene cada campamento? cada campamento tiene su encargado ajá no, no lo sabía eso no lo sabía eso no, no la verdad quería conocer ese dato y cómo lo viste vos ¿cómo? ¿cómo lo viste vos al funcionamiento de higiene y seguridad dentro de vialidad provincial? lo vi bien o sea creo que trabajaban bien pero le daban hincapié a las obras fuera del departamento mecánico lo que implica el departamento mecánico es justo en esa ubicación donde le dije Mariano Moreno y Samuel Molina al personal que trabaja en su interior es como que lo dejaban de lado porque creían que estaba más cubierto creo que en esa parte es como que tenían falencias por decirle así pero de acuerdo a cómo trabajaban en la chuta trabajaban creo que bastante bien está bien si no en realidad quería hacer una observación de de lo que conozco y es que la falta de gente más preparada en dificultad falta de computación depresional hay un responsable de cada acampamento pero no está preparado sino que es solamente un encargado de campo entonces por ejemplo el trabajo principal de hecho siempre se nota que falta en los trabajos en la ruta o en los que realizan encargados entonces para un grupo de tanta gente haría falta que se contrate más gente eso es lo que siempre siempre resalté en los grupos no 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 simplemente algo que acotar algo que está buena la observación de la parte de taller pero la tarea de vial es siempre afuera viste y es siempre donde está faltando me escuchaba simplemente eso que falta lo que yo conozco falta en el grupo de trabajo más gente que esté trabajando ahí más gente de higiene y seguridad porque son muchas las tareas en ruta y por lo general siempre pasa a ser una tarea más de administración solamente higiene y seguridad y donde tienen que andar recorriendo tantos kilómetros que tiene vialidad provincial es algo que nos pasa en higiene y seguridad de la edad nacional muchos kilómetros mucha menos gente que viene pero un solo encargado de tanta cantidad el grupo humano es tan importante que es lo que vos marcaste es importante hacer simple y que los grupos de trabajo deberían crecer y tomar más gente lo que dice usted no te de hincapié bueno no me dejaron trabajar por algún motivo por ejemplo cada sector de la de la de vialidad provincial en la provincia tiene una cantera si la cantera no está controlada o no tiene un encargado de higiene de seguridad me entiendo yo como que quería también trabajar en eso pero no pude saber mucho porque bueno no me dieron la oportunidad no me dejaron que indague sobre eso claro bueno lo bueno que está bueno saber que hay mucho trabajo para adelante para realizar en las instituciones ¿verdad? eso es lo que me dejaron un poquito pero lo que vi de trabajo de su paciente de tarde estaba bastante bien bastante interesante gracias gracias si si buenas tardes buenas tardes me surgió una pregunta en lo que estabas hablando vos el tema de que por ahí no te dejaron indagar en algunas áreas a eso se debió que tomaste como como área específica de tu trabajo lo que es el taller mecánico no te dejaron tomar otras áreas porque dentro del predio en tu trabajo vos vos describís tienes 10.000 metros cuadrados hay expendio de combustible hay tránsito de camiones máquinas muchas muchas situaciones de mayor riesgo hay el mecánico específicamente con con lo que vos te manejaste fue porque hay un pedido realidad en que desarrolles la tarea en ese espacio o por qué esa zona le quiste no en realidad los cinco encargados los cinco técnicos personales que tienen de higiene y seguridad el sector administrativo que tiene a cargo una tesis y por esa razón no me dejaban trabajar también por ejemplo yo noté que por ejemplo en el almacén en el almacenamiento perdón de este campamento o sea del sector mecánico también quería trabajar la parte de incendio porque era bastante desorden acumulaban fáciles de aceite de combustible y estaba en el mal en el mal estado o sea y era para para trabajar pero no me dejaban porque ya había otros chicos que están trabajando también sobre en el mismo lugar pero en diferentes áreas hay varios equipos trabajando hay varios equipos no era yo el único que estaba por ejemplo se encontraban había gente que a veces coordinaba conmigo del instituto FASTA o bien colegas míos de la universidad también que se encontraban haciendo el mismo tipo de análisis o a veces estaban haciendo un relevamiento de riesgos diferentes tipos de tarea está bien está bien me llamaba me llamaba la atención porque en el desarrollo de tu trabajo vi varias fotos de máquinas de camiones en la parte de el combustible así a simple vista era como que veía hasta que le pene el combustible no tenía instalación eléctrica anti explosiva no se ve hidrantes en ningún lado pero bueno está bien listo gracias gracias hola José ¿cómo le va? José cuando hablaste de los accidentes sí que explicaste que había varios y que a través de las mejoras que hubo empezaron a mernar sí ¿en realidad tiene ART? no tiene ART porque es una empresa autoasegurada por la nación ¿y la mayoría de los accidentes fueron? ¿cómo? perdón ¿cómo fueron la mayoría de los accidentes de los que fueron costando? los riesgos que analicé que los mostré bueno derivaban no todo de lo mismo por ejemplo como explicaba hay una parte por el uso del casco por ejemplo en golpes y chocos con objetos muchas veces eran contusiones en la cabeza otras veces eran golpes en las rodillas porque la negligencia del personal a operar dejaban maquinaria pesada o herramienta pesada por decirlo así y se golpeaban ellos mismos ya sea el codo el hombro tenían diferentes factores diferentes tipos de golpes al igual que bueno el contacto eléctrico también a veces era contacto directo con bueno llaves en más de estado o a veces era indirecto porque porque bueno entraba en contacto la maquinaria en la cual estaba utilizando no significaban muchos días de baja si bastante días de baja bastante días de baja bien no no tengo otra pregunta por favor bien José yo tuve un ángel del ingeniero puede contar si vos en la exposición vos mostraste que hubo una intervención con una propuesta de solución de capacitación y que alguna de las propuestas por lo que entendí fueron tomadas en cuenta y se empezaron a solucionar en gran porcentaje esa situación ¿verdad? así está bien entendí bien está muteado José perdón es así porque bueno me dieron la oportunidad de trabajar en dos talleres dentro de las 18 secciones que se encontraban en su interior y y sí bastante es como que escucharon mi propuesta porque dentro de esos sectores específicamente eran los riesgos que más abundaban de acuerdo a la tasa de accidentes que ellos me brindaron qué barbaridad te hago una consulta que me quedó de duda yo no sé si me escuché mal me dijiste que ayer no estaban usando los cascos de seguridad sí y eso ¿por qué no los brindaban o por qué no los brindaban brindaban como EPP básico la sopa de grafa botines de seguridad y guantes anticortes eso es lo que figuraba las entregas de EPP al personal y bueno yo por ejemplo vi que era algo que creo para mí está mal porque bueno como les dije la mayoría de los casos de golpe y de choque con objetos eran por contusiones o cortes en la cabeza o sea los mismos operarios chocaban o se cortaban de acuerdo a la maquinaria que entraba es maquinaria pesada la que manejan ellos no se dedican a arreglar o soldar a hacer revestimiento de palas cargadoras de cuchillas son maquinaria que superan fácilmente los dos metros de altura sí sí no no la verdad que siempre cuesta el tema de la norma es o lo que fue pero luego de hacer el planteo pasaron como tres meses y hubo la contratación de ese chico que le dije y también le pidió lo mismo al parecer y cuando volví a hacer estudios de algunas cosas que me faltaban que estaban utilizando el casco claro si son tan importantes las charlas que hace la costumbre de que utilicen el casco es bastante bastante río no bueno eso seguramente que teñan los cascos pero muchas veces veo que sé que pasa en los talleres que los dejan no los olvidan o los pierden y bueno pero está bueno que hayan marcado para que hayan empezado de vuelta si justamente los accidentes muchas veces era por negligencia de los operadores como le hace siempre falta una propuesta o un control de seguridad que los mantenga trabajando en orden como corresponde y bueno me imagino que de ahí en adelante van a disminuir los accidentes una de las tantas medidas que hay que tomarse la verdad la verdad que ha sido a vos seguro una linda experiencia ¿verdad? si la verdad que si me sirvió para bueno saber cómo desenvolverme con tu trabajar buenísimo para montar todas las cosas me pidió estamos buenos estamos buenos bien si no no se siente una que hay más preguntas o sea se desconecta un ratito y se puede deliberar la la nota y yo te aviso José cuando debes conectarte de nuevo ¿sí? ¿se puede desconectar entonces? te dejo de grabar para que puedan cuando quieran entonces bueno Emanuel estuvimos conversando con el profe como te estuvieron diciendo la importancia de esta práctica profesional que realizaste tu trabajo pues de experiencias que ganaste de aceptamiento laboral nos parece que desarrollaste muy bien un trabajo dentro de algo específico que te asentaron y queremos bueno además de felicitarte por aprobar y por terminar la calle por precisamente y bueno vamos a estar trabajando juntos todo este tiempo y en aquel momento siempre sabés como siempre un trabajo nosotros para lo que necesites cualquier duda en este aginicio que tenés cuando salís a trabajar siempre vos sabés que llamad el teléfono cualquier duda y te ayudamos y te podemos todos los profes creo que no termina con este tiempo de que compartimos en universidad con las clases sino que genere un compañerismo y una amistad que perdura con el tiempo entonces contar con nosotros para lo que necesite y bueno la nota que te que acordamos poner es un 9 así que te felicito te felicito muchísimas gracias muchísimas gracias y saludos saludos a la familia que deben estar esperando para para abrazarte y festejar acá están felicitaciones felicitaciones Emanuel felicitaciones José muchas gracias gracias a festejar a festejar ahora con mucho cuidado si no pero siempre de la mano de ustedes ahí tratando de que sacaran las dudas así que muchísimas gracias bien buenísimo José muchas gracias al tribunal que se tomó a esta experiencia y continuar con la virtualidad y permitirnos que estudiantes nuestros que no están en la capital puedan llegar al fin y este recorrido de manera virtual esto es lo bueno que nos ha traído la pandemia entonces la posibilidad de que pueda mostrar lo que realizó en línea a distancia y que pueda proteger y estar cerca de su familia así que muchísimas gracias a ustedes tres por fumarse hoy y bueno y felicitaciones como sea es un placer estar en nuestras aulas bueno y felicitaciones y felicitaciones también al licenciado no de que acompañe en el proceso así que bueno deje que con cuidado y saludos a todos los bueno muchísimas gracias sí me gustaría agradecer también al licenciado marco oye que pobre estaba martillando todos los días que me dé una ayuda en esto que me sepa solucionar que me dé si voy bien si voy mal que me baje la varilla cuando me corresponde y nada gracias a ustedes a mis colegas por por todo todos me ayudaron mi familia todos estuvieron presentes en esta etapa y sí fue duro como dice la secretaria por el tema de pandemia fue algo que nos cambió la vida y tuvimos que tomar medidas de otra forma de algo que no conocíamos y bueno estamos acá presentes tratando de poner del hombro a lo que nos suponga la vida muchísimas gracias por su presencia por su atención y no me queda más nada que agradecer eternamente felicitaciones gracias profe felicitaciones José gracias profe felicitaciones José gracias gracias bueno nos vemos a festejar entonces tengan un buen fin de semana muy bien hasta luego gracias profe chao chao hasta luego quedan liberados profe mil gracias de nuevo gracias nada más gracias buen fin de cuídense buen fin de hasta luego chao chao chis chis Gracias.